Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Banjo-Kazooie, ah, Banjo-Tooie, perdón Vamos Eh, ¿por qué no? Un segundo, porque estamos haciendo cosas raras Eh, vamos a ir a Westland Y vamos a continuar Bueno, Westland No, perdón, no, Westland no Vamos a entrar por otro lado Vamos a entrar por Clifton Me he tomado el tren aquí, ¿no? Si mal no recuerdo Sí, dejadme un tren aquí, ¿vale? Bueno, voy a esperar porque necesito huevos de los otros, ¿no? Que cabrón, mira como huele, tío Ya había curado Al rino El último que falta Es simplemente Tiene que ir Mumbo Vamos a Terrastilan Terrastilan, mejor dicho Terrastilan Terrastilan A ver, ya no Vale, sale el otro Vale, ya no Vale, vamos a seguir Terrastilan creo que no llevamos prácticamente De nada Nos falta llevar a Mumbo para que cure a uno Eso voy a intentar hacerlo toda la vez Primero nos vamos a transformar en dinosaurio pequeño Por cierto, esas putas palio son Lo estaba pensando Creo que se han pasatado ahí arriba Vale Creo que el tamaño por defecto es dinosaurio pequeño Siempre Vale, esto es proprio con dinosaurio grande De que ve el tamaño De que ve el tamaño No, el tamaño El dinosaurio No, yo creo que esto es lo pequeño Me acuerdo que había algo por aquí En alguna pantalla De que ve el tamaño No, yo creo que lo he intentado No, yo creo que lo he intentado Entonces lo tengo que leer Vale, voy a dejar No, es el grande. Creo que el que ruge es el grande. Sí, ¿no? Sí, es el grande. Este se utiliza para entrar en algunos sitios. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a pasar. Eh, pues no sé cómo se ruge. Eh, no me lo explicará, ¿no? Espérate, voy a volver a entrar. A ver cómo se ruge. ¿Cómo se ruge? Eh, no me lo explicará, ¿no? Espérate, voy a volver a entrar. A ver cómo se ruge. No, pero es que come la forma. Ah. Joder. Ah, vale. Me tenían que enseñar. Eh, no. Creo que no sabemos. Vale, pero es una B, B, B. Ah, es que es lo que estaba intentando. Vale, es que me tenían que enseñar. No, no. Eh, bien. Ese es lo que me da, ¿no? ¡Suscríbete! Vale, esto es la otra salida ¿Habrá otro más? Yo creo que no, ¿no? Ah, ¿qué lo estoy pensando? Voy a mirar a ver si hay una entrada por aquí ¡Suscríbete! 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 que lo dice claro que nosotros no lo tengo aquí no me voy a poner a buscar la señal es corto corto largo corto largo o no a ver vale, eso es el largo, vale o que es corto corto largo corto largo largo ahora que no me voy a poner a buscar la señal va, ya dije que esto no es un speedrun va, vendremos a hacer eso vale nos vamos a destransformar y venimos a mumbo venimos con mumbo y hacemos las dos cosas hoy si hoy creo que acabaremos terraquiland al menos las partes que se puede hacer de terraquiland fijaros que solo tengo dos puntos desbloqueados del nivel me acuerdo donde había uno, uno estaba bastante oculto que creo que es donde está, porque creo que nos falta un movimiento, ¿no? no, los movimientos están ya pero solo tengo una hostia, acabo de coger la primera Jiggy pensaba que tenía dos o tres no, no, la primera Jiggy acabo de coger si tienes dos cosas que hacer, venga tienes que hacer larga la cabaña y tienes que hacer grande al dinosaurio espero que esto funcione eh, mumbo, no lo harás con segundas intenciones eso de hacer la cabaña más grande, ¿no? claro que sí unos melones más grandes oh eh, mumbo claro, ok, ahí va a irme ah, pues espérate que a lo mejor no puedo subir, ¿eh? lo estaba pensando ahora, ¿sabes? no, pero no recuerdo que hubiera un tele, pobre no sé si mumbo sube por aquí no no ah, no mierda me he equivocado no me voy a esperar podía llegar por la plataforma de minuta ¿eh? ¿no te puedo subir? no, pero ahí no llega aquí no llega, ¿no? oh, sí, sí que llega mira, de aquí creo que llego allí, ¿no? o al menos en medio no, en serio wow ahora si ahora es por aquí pensaba que esto era de colgarse pero no hay suficiente camino para que llegue a lo mejor vale 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 ya tengo que hacer más grande al hijo que se hizo más pequeña que está super su beso delante aquí vale vale lo mejor no has estado que está lo mayor una kırく pero específico el que no La puede coger él, ¿no? Creo A ver, de normal no es muy normal Que Mumbo Venga A hacer lo último, pero bueno, es lo más rápido Creo yo Creo que así ya lo tengo que volver a entrar Esto lo juntamos Y ahora vamos con dinosaurio grande Sube Uy, espérate, que no estamos de subir Qué putada Ah, no llega No estoy en suficiente salto Ahora Uy, espérate, que no estamos de subir Vale, a ver Primero voy a volver por el camino normal Porque me voy a meter por la puerta Que hay al lado de la catarata Que por ahí no nos metimos Creo que no nos hemos metido Bye Hay una cosa que no tengo clara Los huevos de hielo hacían No, vale Voy a estar saliendo Vale, ahí hay algo Ah, vale, mira Ahí va a volar Vale, vamos por arriba Vale, estoy acá atarradillo A ver Vale, me huele No, no Perdón Ah Oh Vaya, esto es para ti Kazooie Pero como va a subir No es capaz de soltar dando Ah no, espera, espera Ya sé, ya sé cómo se hace A la baja Claro Bajo y vuelo Supongo que el pájaro secas Llega, ¿no? Sí El pájaro vuela Evidentemente En el lugar Creo que ya lo tenía ¿No? Vale Entonces el lugar Ya lo tenía Ahora, ¿qué da esto? No tengo ni idea A ver ¿Cómo va a verlo? En agacharse Y B, ¿no? No Ahí Ah Vale Vale O sea, de aquí no tengo que entrar No tengo que entrar en el pan ¿Vale? Vamos a ir A ver, vamos a transformar una dinosauria grande. Creo que ella se ve igual, ¿no? De grande, creo. La camalla se ve enorme, creo, pero ella se ve igual de grande, creo. Sí. ¡No me han conseguido milenios grandes! Daddy T-Rex. Aquí no hay mucho que hacer con este. Con este es básicamente abrir una cosa que hay aquí. No sé si me tengo que destransformar, ¿podéis decirme que me tengo que destransformar? Vale, pues ahora vendré. ¿Dónde está el tío que no quería salir? Hay que hacerlo cerca de él, creo. Me he cagado los pantalones. Me he cagado los pantalones. Si le cae, es mejor que se caiga al otro lado. Bien, lo vamos a abrir y lo desbloqueamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, ahora vamos a tirar Para arriba Bueno, podemos entrar En la eso que nos han dejado Que creo que ahí no podemos hacer mucho, creo No, ahí no podemos hacer mucho Yo tiraría para arriba ahora No, ahí no podemos hacer mucho No, ahí no podemos hacer mucho Vale, esto es lo último que me quedaba Vale, este es el más difícil de todos No Joder Coño, la cámara No veo nada, tío, es que no veo nada T-t-t-t-t-t Vale creo que mientras no supere la mitad segundo no sé qué no sé qué pasa que cuando haces un par de cargas deja de cargar es que no se toman mierda tío ahora vaya tengo que entrar con otro claro claro que por qué por qué por qué por qué no cabía no sé si he entrado aquí ya vale vale esto me lleva a lo de nada pero sí que no puedo saltar claro el momento que salte el momento que le pulso saltar ah 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 o no El jefe del nivel Mira aquí hay un teleport Ahora no caemos ahí No, no le enfrentamos a él O a ella, bueno, más bien ella, es ella ¿Cuánto llevamos? Bueno, Terri Next Ah vale, la otra entrada es la de la caverna Ah, ¿de qué huevos estás hablando? Bueno, yo tengo muchos Te los puedo dar normales de fuego, de hielo, granados o robotizados. Vale, habla de extinguir. Vale, vale. Tiene 30 puntos de vida. Valeu! 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 4 a 4 Vamos a extinguir ese pájaro ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué puntería! ¡Oh! A dos puntos de vida el cabrón A dos puntos de vida el cabrón se va El truco es... ¡Oh! 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 No va a ser el aquí Abrimos esto No va a ser el aquí Oh, qué gracia, acabo de nacer y ya se va a volar Me falta uno No va a ser el aquí 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 Vale, esto se apaga con... No va a ser el aquí 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 Vale, pues... Vale, pues... Vamos a ver... Podemos ir aquí... Me falta el wall entrance, que no sé dónde está ¿Cuántas líneas tengo? Tengo pocas, ¿no? Cinco... No va a ser el aquí 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 No va a ser... Ahora, vamos a ver... Llegar atrás... ...la barren de наконец... Vale, la comida La comida Es en which world Para hacer todo movimiento Para hacerlo Creo que está aquí arriba No Bueno, realmente lo podría haber hecho luego Pero bueno Dice, comida basura está bien, ¿sabes? Además, ya te dan pistas Comida basura ¿Ves? Aquí está la salida de which world Que la he abierto La he abierto Pero claro, ahora mismo no vamos a entrar Aquí hay otro Todo eso está aquí, ¿no? Aquí hay otro huevo Yo he venido al huevo Vamos a separar Vamos a hacer que suba Katsui Va a reventar el huevo Segundo huevo El que no me acuerdo Es donde está el último De hecho Como tengo que volverlos a separar Directamente voy a llevar a Katsui Vale, porque esto era No, no es Ah, mierda No, no es Vale, aquí hay para allá Ah, mira El portal inicial está a la derecha Ahí hay una llegue atrapada Que no sé cómo comenzó En ese cobre Tercero Tercero Falta una que no tengo Ni para salir de donde está No, no es Está ahí Vale, ahí hay un Jinjo No va con el meta Vale, la manera de cogerlo es O volando O lanzando una cosa de estas No, no es No, no es ¡Joder, el señor! ¡Ahora! A ver, voy a recapitular. Me faltan 20 notas, un Jinjo, una página, 5. ¡Hostia, 5 mierdas de esas, 5 Jigis! A ver, Jigis, me falta la del huevo, luego me falta la comida de estos, 2. La del teloláctilo, no sé si eran 2. La del teloláctilo, no sé si eran 2. La del teloláctilo, no sé si eran 2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!